¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! Jet tiene ese don para la visión Sube más y más Por el aire bate un paquete traerá Es el avión con quien contar Es el avión que todo hará Super Wings Juntos Jet y Dizzy, Tony y Jerón Super Wings ¡Vámonos! Por el mundo van para ayudar Super Wings Super Wings Super Wings Super Wings, super cargata ¡Vámonos! Jet tiene ese don para la visión Sube más y más Por el aire bate un paquete traerá Es el avión con quien contar Es el avión que todo hará Super Wings Oh, oh La fiesta comienza Todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar Vamos a cantar La fiesta comienza Todo el mundo aplaudiendo Vamos a cantar Vamos a cantar Y que se escuche fuerte El rito de la gente No, no, no 3, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 Valzalo de nuevo como si hubiese pasado nada Creo que los agarre así como que improviso Señora, no me dejan pie Eso tengo que ir a pie ¡Ey! ¿Sabes que? Uy, a mi me gusta ver a Rodríguez Llorasco ¡Ey! ¡No se toma! ¡No! ¡No! Si esta llorando para que la verdad ¡Muy bien! Es lo que quieres es regalo ¡Muy bien! ¡Ahora si! ¡Quiero ver! ¡Donde esta el publico mas alegre! Las señoras que estan jugando las limpiadas por favor van a ir al colegio con sus alumnas ¡Ey! ¡Y la directora esta acá con los lentes! ¡Muy bien! ¡Quiero ver! ¿Donde esta el niño y la mami mas alegre? Viene de mi cuadro encima ¡Ay! ¡Ay! Mira, mira, para el niño mas alegre ¡Así que! ¡Aplausos! Para que falta su música para que ellos se incentiven La señora yo lo veo ¡Ella le pongo cumbia y comienza! ¡Ya me di cuenta! ¡Ya me di cuenta! ¡Que es lo que le gusta! ¡Vas a ver! Ponle una canción por favor como para la señora para que... ¡Aca dicen! ¡Ay! 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 ¡La barra del centro! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo puede ser posible este suceso? ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! Los que no se han bañado La hermana dice que viva la mugre Oye, qué bonita y qué emoción Por ahí tengo algunos premios, por favor, alcánzame Yo voy a premiar, ahora sí Quiero premiar al lado más alegre ¿Cómo? Que ustedes son más alegres que ellos A ver, vamos a ver qué tal canta ¡Hilari, lari, eh! ¿Se van a dejar? ¿Se van a dejar? Vamos, ustedes, a ver ¡Hilari, lari, eh! Mira, 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 mira cómo lo hacen ellos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Los perritos dicen ¡Eso! Los gatitos dicen ¡Miau, miau, miau! Los patitos dicen ¡Pu, pu, pu! Los conejos dicen No saben cómo hacen los conejos Los niños sí saben cómo hacen los conejos Chicos, ¿ustedes saben? ¡Bonny, baby! Lo que pasa es que es el conejo mal Bueno, ¿alguien me puede decir, por favor, que estamos celebrando hoy día? ¿El cumpleaños de quién? ¡Fabricio! ¡Un poquito más fuerte! ¿Cómo se llama? ¡Fabricio! Oye, es un niño hermoso, guapísimo, ¿cierto? ¡Ey! ¿Pero lo avisa su mami? ¡Uy, su mami! ¿Lo avisa cómo camina? ¡Eso! Y eso es cuando está con zapatillas Y cuando está con tapos camina así ¡Ey! Oye, ¿y Fabricio? ¿Dónde está Fabricio? ¿Dónde está Fabricio? Oye, Fabricio, te lo he contido A mí, Fabricio, por favor, está en la Fabricio Oye, ¿a su mami? ¿Dónde está su mami? Acá están los barres palas Oye, han comprado por docenas los puertos ¿No? ¡Todo el mundo! ¡No faltaba que me den a mí ya! ¡Ni! 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 De nuevo, usted vaya a presentar a nuestro hermoso niño Que hoy está cumpliendo ¿cuántos añitos? ¡Tres! ¡Tres añitos! Oye, qué grande que está Es un hermoso niño Que viene acompañado de su mamita Oye, su mamita guapísima, ¿cierto? ¿Es guapa o buena gente? ¡Guapa! Los niños dicen buena gente Ahora sí Vamos a presentar a Fabricio Pero hay que recibirle con mucho amor y con mucho cariño Porque se merece Esta pieza está hecha para él Así que le recibimos con fuertes, fuertes aplausos A nuestro pequeño ¡Pobricio! Bebé, creo que te cambiaron de nombre Te pusieron marco ¿Dónde está tu mamá? Señora, después de 20 días, ¿sabe usted? Vamos, regrese para que salga con su niño Regrese, se ha demordado en la ceja Por eso, ¿eh? Señora, siéntese Usted ya se que quiere ir a limpiar Déjelo, señora Ahora sí Vamos a recibir a Fabricio Acompañado de su mamita Pero hay que recibirle con mucho amor A mí me gustaban mucho las fiestas antiguas Porque el público era muy respetuoso El público, ¿qué hacía? ¿Se ponía? Se pide Exacto ¿Se ponía? Se pide Se ponía Se ponía Es tiempo pasado Ahora vamos a recibir a nuestro cumpleañero Pero hay que hacerlo con muchas ganas Y con mucho grito Para que la filmación salga bonita Así que ¿Dónde está la barra? Para el cumpleañero ¿Dónde está lo bonito? Es que como todos están con el mismo polo parece Ok, discúlpame amigo Igual por haber hecho eso Te voy a dar un premio Te voy a dar un premio Toma tu chocolate Ahora sí, siéntate Porque pensé que eres el cumpleañero Ya, bueno Bueno Ahora sí Estamos listos Para recibir Con aplausos Y gritos A Fabricio Felicidades Felicidades Te deseamos que lo haces muy felicidades Todo este día Lo que haremos con Martín Obre la puerta Que aquí estamos Tus amigos Abre la puerta Te queremos saludar Te traemos el mejor De los regalos Hoy nos traemos A los amados Felicidades Felicidades Te deseamos buenas noches Que leamos Con los guanquillos En el tarde Felicidades Todo este día Lo que haremos con Martín Queremos que te sonreí No te cabreña Queremos verte muy feliz Quedarte aquí Tienes un deseo Antes de soplar las velas Tienes un deseo A su llana ¡Qué bonito! ¡Y palmas! ¡Y palmas! ¡Arriba! 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 ¡A que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Qué gritos de la chica! Porque las mujeres ya no lloran Si no... ¿Aguien? Ya le voy a decir a sus esposos que no trabajen ya una silla, una silla para fabricar acá está la silla que paso con el silla y los odios? espérate para limpiarlo si toda sucia, no hace nada se compró polos a todos y ni limpia la silla ese talpín y nada hace acá viene solamente con su moto más malo que hace bulla su moto y nada corre si, no corre porque si no se lo lleva el viento a su enamorada ahora para la mami una silla señora usted no pesa mucho más pesa la zapatilla ay mamá, tome siento ay la niña la niña muy atenta, muchas gracias princesa vamos a limpiarlo también todo sucio no, es que me he contratado hasta para limpiar muy bien, ahora sí para ti, está más cierto, está más cierto bueno, en este día tan bonito y tan especial inolvidable para ti, cierto? mamá, porque hoy día está cumpliendo un añito más de vida de tu bebé yo creo que entonces el público que está aquí está rodeado de personas que aman a toda esa linda familia y bueno, Fabricio, ven conmigo ven un momento ven conmigo ah, ver también tu dinosaurio y si camina cuídate, come, cuídate, come, cuídate, come muy bien, muy bien ya está muy bien cómo está amigo que tal? qué tal? Él piensa que se va a la playa con saltar. Bueno, ahora sí, Fabricio venga conmigo. Quería que venga conmigo por un momentito. Fabricito, quiero decirte que eres un niño muy afortunado. Un niño muy afortunado porque tienes una mamá que es muy valiente y te ama mucho. Te quiere con todo su corazón. Por eso, hoy día esta fiesta está hecha para ti. Está hecha para ti porque eres el niño más importante de su vida. Y no solamente de ella, también de toda tu familia y de todos tus amiguitos y de todas las mamitas que han venido hoy día. No solamente a comer han venido. No, 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 han venido. Han venido a disfrutar de tu fiesta y con mucho amor y con mucho cariño. Por eso, Fabricio, quiero decirte que hoy día estás en fábrica de sueños. Fabricio, quiero decirte que esta reunión está hecha para ti. ¿Ya? ¿Lo digo? Es el piñe. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Bueno, Fabricio, ahora todo este hermoso público te va a regalar un fuerte aplauso. Con mucho amor y con mucho cariño. Va a decir, Fabricio, te queremos. Se van a poner de pie todos, vas a ver. ¿Quisieras que pase eso? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a la cuenta de tres, todos se van a poner de pie a decir, Fabricio, te queremos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Todos! No pasó nada, no graben eso. Vamos a repetirlo de nuevo. Vamos a la canción. A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Fabricio, te queremos! ¡Todos! ¡Fabricio, te queremos! Fabricio, mira, fíjate, todos se pusieron de pie. La única que no se puso de pie fue tu mamá. Es el amor que te dio. Ah, sí, tu mamá y él no se pusieron de pie. ¿Qué? Ah, tampoco se puso de pie. Ya, muy bien. ¿Cómo se llama? Gracias. Venga, por acá, Fabricio. Toma el asiento. Toma el asiento que las había acabado. ¿Bien? Mamita, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes hoy día en este día tan bonito? Y tanto de calor también una tarde hermosa para celebrar hoy día el cumpleaños de Fabricio. ¿Cómo te sientes, mamá? ¿Te sientes muy contenta, muy alegre? No vas a fingirme diciendo así, no. Vamos. ¿Tienes calor? Espérate un momento. Sí, va. Ah, yo soy tu empleado. Vamos. Sí, va. ¿Te sientes muy feliz? Gracias. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! Y la pregunta en la tarde, que llega. Dígame, ¿para ustedes son importantes los regalos? Sí o no. Sí o no. ¿Qué dicen los niños? ¿Son importantes sí o no? Sí. Sí. Porque si no, no se les va a confiar. Vamos. Dígame. ¿Son importantes los regalos? Sí o no. Ah, depende de qué regalo sea. Si han traído del vergozo Martín, dice que lo devuelvan. No, no, no. Yo creo que sí son importantes y son con mucho amor de parte de él. Así que, Fabricio, ¿quisieras tus regalos? Sí. Él más quiere su dinosaurio. Muy bien. Ahora sí. Vamos a pasar todos los niños a darle un fuerte abrazo y un regalito. Siempre tienen regalito. Y la mami, si no tienen regalito, no hay ningún problema. Estamos aceptando yape y plim. Así que, vengan todos los niños a las cuintas de tres. A la una, a las dos y a las tres. A cerrar con ella. Muy bonito. Ahora vamos a abrir un regalito. ¿Les parece? Ay, la señora, por favor. No les digo nada porque la señora está un poco loquita, está rayada. Muy bien. Ahora sí, pase, pase la promoción. A ver, la promoción de los niños, muy bien. Una foto, una foto, una foto. Ahora, este de Winnie Pooh. Tienes este de Pokémon. De Mario Bros. Tienes de todo. Tienes de Mickey Mouse. Depende de ti. ¿Cuál quieres elegir? Bien. Pokémon 4. Este, muy bien. Este vas a elegir. Y todos los niños tienen que decir. Que lo habrá. Que lo habrá. Que lo habrá. Que lo habrá. Que se apure. Que se apure. Que se apure. ¡Muy bueno! ¡Sagre! ¡Un fuerte aplauso! Un reloj, ni sabe verlo ahora pero regala un reloj ¡Otro! 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 ¡No! ¡Ohhh! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que se apure! ¡Que se apure! ¡Enseguele! ¡Enseguele! ¡Uhh! ¡Mira de los Zambén! ¡Un fuerte aplauso! ¡Mamita! La pregunta. ¿Les gustaron los regalitos que les trajeron? ¡Me esperaba algo mejor! ¡Me esperaba! ¡Me esperaba! ¡Me esperaba! ¡Me esperaba! Ya luego lo abrimos, luego lo abrimos. Los empleados, por favor, así que se parecen. ¡Me llevan los regalitos que les trajeron! Yo quiero os preguntir, mi hijita maricucha. ¡Ay, maricucha! ¡Qué maricucha! Tu buena soñadora, positiva y encantadora. ¡Ay, maricucha! ¡Qué maricucha! ¡Qué maricucha! ¡Qué maricucha! ¡Qué maricucha! ¡Qué maricucha! ¡Qué maricucha! Maricucha, vengo por acá. ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Vamos a llevar todos los regalitos para que luego ya atendemos! Ahora, yo quiero hacer algo muy bonito. Quiero que todo el público, levante la mano todos arriba. Levantamos la mano todos, levantamos la mano. Porque queremos cantarle una canción a nuestro hermoso amigo. Así que, todos conmigo, todos los que yo haga, ustedes lo hacen. Persona que no levanta la mano, le entiendo, porque el limón ha subido y está caro. ¡Bien! ¡Ahí está! Señoras, por favor, levante la mano, levante la mano, sino no voy a pensar que nos han hecho de sobrarte. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Estamos listos! Para cantarle a Fabricio, con mucho amor y con mucho cariño, esta canción que suena así. Y, todos buenoslandos! Vamos primero. Vamos, 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 vamos. Solo vamos. Bien, estimó, ¿me quiero yo? Y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo, un beso me dirás, mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí, nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo, un beso me diré, mi cariño yo. Muy bien, como lo han hecho muy bien, ahora sí me toca premiar al público, al público más alegre. Muy bien, muy bien, qué bonito, con esa emoción quiero llamar a todos los niños que quieran ganarse premios, porque tengo premios a motores. Al primer niño que venga a la cuenta de tres, al primer niño que venga a la una, a las dos y a las tres, es porque no se bañó, no se bañó, no se bañó, no se bañó, no se bañó. Ven a todos los niños que quieran ganarse premios. Así que, el niño que no venga va a... Acá está vio conmigo, venga por acá. Venga por acá, venga por acá. Venga por acá. Fabricio, vamos a guardar el ponido. Muy bien, chicos, díganme. ¿Quién quiere premios? Yo. No, pero tiene que ser con marca, anda. ¿Quién quiere premios? Yo. No, 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 no. A ver. Y la, 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 la. No, no, no. Los pollitos dicen. Sí, 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 sí. A ver si yo digo. La vaca Lola, la vaca Lola. Tiene cabezas. Y ya sé. Muy bien. Oye, ¿tú crees que sepan reggaetón? No creo, yo no creo que sepan. ¿Ustedes sabrán reggaetón? Sabrán algunas canciones de reggaetón. Vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ir un poquito más atrás. Díganme. Si se saben, me ayudan a cantar. ¿Les parece? Porque la música infantil lo hace bien, pero más o menos. Bueno, vamos a ver con el reggaetón. A ver qué tal. Vamos, Diego. ¿Cómo dice? No, no, no se la sabe. No sabe reggaetón. Entonces, el abrán es el que dice. Bartolito era un gallo que vivía, me pedí. Cuando echó la parecía, Bartolito hablaba así. No, Bartolito. ¿Ese es una? ¿Qué me han dicho? Vaca. ¿Le han dicho vaca? Sí. Estoy conmigo, pero no me digan vaca tampoco. Un poquito más atrás. Entonces chicos, ustedes son rápidos o son lento? ¿Son rápidos? A ver, si son rápidos, vamos a ver qué tal rápido mueven. Las dos manos, 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 las dos manos. Las dos manos, las dos manos, las dos manos, las dos manos. A ver que tan rápido mueve los sombritos Que tan rápido mueve la cintura Que tan rápido mueve la rodilla Los piesitos Muy bien, a ver si tienen un rápido le van a dar un abrazo a cualquier mamá y vienen saltando Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Saltando, saltando, saltando Le voy a dar un premio al niño que se va a dar un abrazo Un beso y le dice mami tu eres la mejor Al niño que se va a dar un abrazo, un beso, le dice mami tu eres la mejor Y la despeina, la despeina, la despeina Y el de ese es justo que hubiesen hecho mis planchados Al niño que se va a dar un abrazo, un beso, le dice mami la mejor Y la despeina y la vuelve a peinar, la vuelve a peinar Ella ha venido con su despiojador al niño que se va y me trae un celular un celular, un celular, un celular iPhone, iPhone ¿qué pasó acá? ¿se comió una panzana? pero acá estaba como para tomarse una foto al niño que se va y me trae una cartera una cartera, una cartera, una cartera para que vean que dentro de esta cartera tiene otra cartera y a ver qué más tenemos por acá y la niña se porta mal, tiene su correa y para que lleve la comida y lo dulce su bolsa chequera bien señora, bien prevenida al niño que se va y me trae una silla una silla, una silla, pero de ruedas al niño que se va y me trae unos lentes unos lentes, ya, lentes no hay entonces al niño que se va y me trae una mamá bonita felizmente son conscientes y no se paran bien, bien, bien al niño que se va y me trae una mamá flaquita flaquita, 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 flaquita no, no, ella se pasa de flaca ya ya, 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 al niño que se va y me trae una mamá gordita gordita, gordita, gordita le doy su premio, le doy su premio, le doy su premio, le doy su premio premio al niño que me trae la mamá gordita tampoco sean señora gordita no, no hay mamá gordita, ahí está, venga señora porque usted y tiene niña, ¿cierto? y tiene niña vamos a ver, ya, igual usted para usted porque lo ha hecho bien señora Por eso les voy a cantar una canción, mamita Bueno chicos, vengan todos, vengan todos al centro Muy bien, a ver, ustedes me demostraron que son rápido Pero también, también saben bailar, ¿cierto? ¿saben bailar, saben bailar? Sí, a ver, ¿te gusta el reggaetón o la música infantil? ¿Le gusta el reggaetón o la música infantil? Depende de ustedes La música infantil, muy bien Vamos a hacer un mix de música infantil y reggaetón Si yo no sé bailar mucho reggaetón, pero ustedes me tienen que enseñar a bailar reggaetón Yo les enseño a bailar música infantil y ustedes me enseñan a bailar reggaetón ¿Les parece? Así que, entonces, ¿estamos de acuerdo? Para eso, quiero ver, ¿dónde está la barra más alegre? Ahora, ¿la canción? Bueno, ahora sigamos un poquito más adelante Vamos a ir en un auto, en un auto peo, pero muy divertido Así que, vamos de viaje en ese auto peo, pero muy divertido Y nos vamos así ¡Todo a nuestro gusto! ¡Aplausos! 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 El viajado es un larle que nos duele su tener En el arco de papá nos iremos a pasear Vamos a hacer paseo, en un auto peo, en un auto peo, en un auto peo Pero no me importa, hoy te llevo a contar Y ahora vamos a pasar por un turre Por el turre pasarás la gotita para Y la vivación de Titi Tito Y la que nos va a acabar Vamos a hacer pasión Titi Tito En un atropeo Titi Tito Pero no me importa Titi Tito Porque quiero contar Titi Tito Y ahora vamos a pasar por una zona donde hay curvas Cuidado por las curvas El viajar es un café Que nos suene su tete En el orto de papá Nos iremos a parcial Vamos en un atropeo Titi Tito En un atropeo Titi Tito Pero no me importa Titi Tito Porque queremos contar Titi Tito Y ahora vamos a pasar por un turre Viene a dos paces удивado por los padres En la cara es un plan Tait En el orto de papá No nos iremos a parcial Vamos en paseo Titi Tito En un atropeo Titi Tito Pero no me importa Titi Tito Porque llevo toda la límite ¡Hola! ¡Muévanse por tu lado! ¡Muévanse, muévanse! No te pierdas ni decir Lo que tengo preparado Es el juego divertido Y se llama congelado ¿Prohibido moverse? No sé, muévanse ¿Ah? ¿Qué no hablo que no te muevas, ah? ¡No muevas! ¡Ay, el niño que se mueve pierde! ¡Ya sabe! Oye, qué bonito se ve así, tranquilito Aparte que son guapos, mire Escúchame, mamá Ven más acá, porque no pueden estar pegados Tú, ven para acá Amigo de Celeste Ven para acá ¿Se movió él? ¿Se movió? ¿Tú te moviste? ¿No? ¿O sí? No No te rías, pero la brota te acuerda ¿Chócala? Uy, aquí hay algo que está caminando Te lo paso, te lo paso ahí Te lo paso, guardalo, guardalo, preparaste la salida Sí, no te ríes Ahora sí, un fuerte aplauso para ellos Chicos, levanten la mano Arriba Perdieron Música Música Bailarás siempre tan contento y compilado ¿Sabes? Por ser un niño bueno, te ganas un premio ¿Por qué? Porque a él no le importa perder sino ayudar a los demás ¡Uy! ¡Se me cayó! ¿Alguien que me lo alcance? Muy bien, mi rey, espectacular ¡Uy! ¡Se me cayó! Y a esto no le pongo yo ya, 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 ya ¡Muy bien! ¡Levante la mano el que quiere premio! Te perdieron de nuevo Bueno, 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 bueno Vengo un poquito más acá para poder hacerlo Vengo un poquito más acá Vengo un poco, porque este, porque ya tengo bíceps Ya, mira, mira, ven y a bíceps Ni que me lo acerco Ahí están todos, ella la del anaranjado Hoy día mira, ha venido como una anaranjada abandu Mira, 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 mira Hola, hola Aquí están espectacular Vengo un poquito más acá Si me da ese peine para peinarla bien Por favor Y ella me da el peine todavía espérate los moños cuando se moja lo cuelga ahora sí vamos a cambiar de música pero vamos a hacerlo mejor con aplausos del público para ellos bueno logramos 5 ratoncitos vi bailando en el frizz 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 6 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 ratoncitos vi bailando en el frizz Me tiene que atrapar a mí, pero esperense, escuche la música, papá ¡Dale, dale! ¡Ey, esperen! ¿Qué creen, que soy trampeador? ¡Ey, esperen! 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 ¡Fuert aplauso para ellos! ¡Fuert aplauso para ellos! ¡Fuert aplauso para ellos que les hicieron rechazarte! ¡Oye! ¡Qué bonito es alantarse! ¡Muy bien! Bueno chicos, la están haciendo bien, la están haciendo súper, súper, súper bien Ahora, ¿saben lo que vamos a hacer? Viene el momento de los juegos Pero para eso, yo voy a querer que todos los niños me vayan y me traigan a su mamita o a su papito ¡Rapidito! ¡Muy bien! El pili está por refuerzo Ahora sí, a ver, vayan y traiganme a su mamá o a su papá Si su mamita o su papita no quiere salir Ustedes díganle, mamá, papá Cuando yo nací, tú me amastes Así es Vayan rápido, rápido Vayan, vayan ¿Qué? ¿No tienen mamá? Venga señora, venga Eso, venga, venga, no tengan vergüenza ¿Saben por qué no tengan vergüenza? Porque van a participar por sus niños Así que hay niños que van a estar mirando Y sus mamitas están sentados ahí A ver con tu mamita ¿Quieres su mamita? No va a pasar nada ¿Tú con quién me interesa? ¿Con quién me interesa? ¿Tu mamá no quiere? ¿Quién es tu mamita? Señora, por favor, su niño Si ustedes quieren, déjenle al niño solo acá Pero miren, las otras mamás han salido voluntariamente con su niño Yo no les voy a estar rogando señora para que salga Pero después que su niño esté llorando solito porque no juega con su mamá Está bien señora, quédese ahí Está bien señora, quédese ahí No le voy a decir nada señora Bueno, un círculo, un círculito, un círculito Muy bien, todos los con sus niños ¿Tú los niños como a mí? ¿No? ¿Era esa es su mamá? ¿Quién es su mamá? ¿La de Rosado? Señora de Rosado, venga con su niña Ya me ve Ah, la otra chica ¿Quién es la otra chica? ¿La señora de Gris? ¿Ella es tu mamá? Señora, pobrecita, su niña ¿Qué está pidiendo mamá? ¿Se quiere cambiar de nombre? ¿Se quiere llamar mal? ¿Por qué no le cuenta a su mamá? ¡Ay, qué alegría para ella! ¿Viste que salga su mamá? Eso, qué chévere Bueno, ahora sí, pónganse con sus niños haciendo un círculo ¿Ven dónde está? El pequeño que venga con usted Venga, venga Venga, venga Sí, vamos a hacer un círculo bien bonito Ahora, lo que vamos a hacer es muy chévere Vamos a poner a sus niños frente a frente Así Vamos a ponerle cara a cara Exacto Vamos a ponerle cara a cara Cara a cara, así Todos así Muy bien, van a mirar a sus niños Miren, muchas veces por el trabajo O por lo que hacer en el hogar O por cualquier motivo Nos olvidamos de sonreír con nuestros hijos Nos olvidamos de sonreír Pero este hecho no solamente está hecho para reírse Sino también para poder ustedes hacer reír a sus niños Y poder pasar un momento agradable Así que, lo que vamos a hacer es muy fácil A la mamá les voy a dar un minuto de su tiempo Un minutito Para que ustedes puedan hacer reír a sus niños ¿Y cómo? Ah, pueden hacerle bailando Pueden hacerle cosquillas O pueden decirle Ponte bebé, aquí está Algo así, ¿ya? Muy bien Así tienen que hacer Así que les voy a dar un minuto Para que los niños Para que los niños Se carcajeen A no más poder ¿Estamos? Así que A las cuentas de tres Comienza el minuto A la una Mamitas Ustedes son las personas Que nos van a hacer reír A las dos Y a las TREE ¡Hacemos girar! ¡FIFIAD! 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 Yo he dicho que les haga... Los g fibre no a los niños hacerle cosquillas a mamá, pero eso sí, la retencia del caso siempre, porque la vez pasada estaba animando, bueno, ayer ha sido, estaba animando en un evento y la mami estaba así con su polo un poquito descontador y los niños estaban que le hacían cosquillas y ¡fum! la mamita que reía, ¡ajaja! y todo el público se dio cuenta, por eso, agárrense bien, agárrense bien, porque puede ser, pero la mami que tiene polo normal, pero la además mamita sí, por vos, joven, por tan que penan por acá muy bien, ahora sí, digo Manuel, muy bien, ahora sí, estamos listos, estamos preparados, los niños, hacerle cosquillas o bailecitos a la mami, hacerle reír, a la una, a las dos y un minuto para los niños. Dale, 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 dale coquillas, dale coquillas a la mamá, dale coquillas a la mamá, dale coquillas, dale coquillas, uy, yeah, ahora yo quiero que vayan de una rodilla así, venga, ven mi amor y le digan a su niño, yo te amo con todo mi corazón, pero fuerte, así que A la 1, a las 2 y a las 3 No, 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 no Háganlo con ganas, pero si a su esposo, su enamorado, como le dicen, ¿no? Vamos, así ya, vamos, dale A la 1, a las 2 y a las 3 Yo le amo con todo mi corazón Y denle un fuerte abrazo Me das un abrazo porque tu mami no tiene que hablar Muy bien, ahora me van a mirar a mí Y los invitamos a todos ponerse de pie A todo el público a ponerse de pie A todos, 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 todos Mamita, usted va a ser impurado, usted va a tener que observar Y de ahí, donde va a estar haciendo todo lo que yo hago Usted tiene que hacerlo Así que, quien lo haga mejor, se va a llevar premio Así de fácil Estamos listos, estamos preparados Usted va a ser el retrocurado, ¿te parece? Un retrocurado, en el caso usted va a tener que mirar quién lo hace mejor Muy bien, vamos a hacer una coreografía ¿Una coreografía? ¿Una coreografía? No, ahí, ahí está bien Él va a ser el curado, él va a ser el curado ¿Bien? Ya está, vamos Estamos listos Ya, mi amorcito Ah, el carrito, qué bonito Hacer este baile, y es muy divertido Pero hay que hacerlo bien Que lo haga mejor, se gana su premio Póngase, por favor, la tigresa Bien, ahora sí Estamos listos Preparados para bailar Y bailamos así ¡Epa! ¡Eso! 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 ¡Ahora el mundo con las palmas! 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 ¡Vamos con aplausos! ¡Y dice! Había una ratona de lino de tu alma el resto quedó así 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 ¡Brazo doblado! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, había una ratona que tiene juguetona dejando comer para mí la cintura la quedó así, 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 así brazo doblado, pierna doblada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, había una ratona que tiene juguetona dejando comer para mí la cintura la quedó así, 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 así brazo doblado, piernas dobladas, cintura doblada, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, al día una ratona que tiene juguetón alejándome el mal, ella quedó así, 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 brazo doblado, piernas dobladas, cintura doblada, vuelo al torcido, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, al día una ratona que tiene juguetón, El ojo le queda así, 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 así. Brazos doblados, piernas atadas, cintura doblada, cuello torcido, ojo cruzado, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, fuerza. El ojo le queda así, a salir, a salir, a salir. Brazos doblados, piernas atadas, cintura doblada, cuello torcido, ojo cruzado, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. ¿Qué cómo? ¿Que no veo bien? ¿O sea, no estamos una hora bailando acá? Espérense, lo vamos a hacer más práctico. Ya, brazos doblados, vamos, rapito, para que vean que impreven, ya. Vamos, piernas dobladas, piernas dobladas, piernas dobladas, cintura doblada, cuello torcido, ojos cruzados, lengua afuera, más abajo, más abajo para que vean. A ver, ¿me vas a calificar quién lo ha hecho mejor? Más chueca, señora, más chueca. Más chueca, más chueca. Tú caminas así ya, más chueca, más. Más, más, más abajo, más abajo. Señora, usted, vamos, demuestra el pelo que se ha hecho, vamos allá. Más chueca, más chueca, más chueca. No te digo así caminas tú, chueca ya, vamos. Señora, ya se quebró, ya diga. Bueno, ahora sí. ¿Está viendo? ¿A quién le damos el premio? ¿A la que? A Merlina. Merlina, se lleva el premio. ¿Y sabes qué se lleva? El Oscar. ¿Y sabes quién es el Oscar? Es el DJ. Muy bien. Así que, ese es el premio por haberme hecho bien. Oscar, debajo de ella, debajo de ella. Usted ya estaba diciendo, ay, yo quiero ese. Ay, puro colágeno. No, no, no. Un fuerte aplauso para todos. Un, un, dos, uno. Un, dos, tres. Bueno, te quiero comentar, los niños primero, los niños, pónganse de pie de los niños. Los niños de este lado se ponen para este lado de acá. Y los niños de este lado para este lado. Muy bien. Ahora, ustedes no van a estar sola. Saben que este juego no lo va a hacer acá. Mamá, este juego lo hacemos en la calle. ¿Parece? Sí, mejor. Así que pónganse de pie todas las mamis y todo afuera. Vamos para afuera, venga, para acá. Dile, si no sale, no le dan de comer a nadie. ¡Mamí, vengo acá! Dale, vengo, ahí sí. Venga, venga, venga. ¡Mamí, vengo acá! A ver, señora, ¿a qué hora van a salir? Ahí viene, ahí viene. Yo no sé si le chacan el carro. Muy bien. Ahora sí. Ya está. A mitad de soga, ustedes son de este equipo y ustedes de los niños. Bueno, acá jale para allá y ustedes van a jalar de este equipo. Bien, cierran la puerta. Muy bien. Tenemos que jalar con toda nuestra fuerza. Muy bien. ¡Acá se va a ver el ganador! ¡Ajá! Sí, sí, sí. Con todo, con todo. ¿Estamos listos? Muy bien, listo. Estamos listos. La mamá está acá. Todos estamos listos. Ya está. Jalamos con toda nuestra fuerza. Así que, vamos a ver. Así que, asesina. Ey, ven para que jales acá también. Pon tu moto acá. Muy bien. Listo. Preparados. A jalar. A la una. A las dos. Y a las tres. Jala, 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 jala. Jala, jala. Te están ganando. Jala. Jale, jale, jale. Vamos, chicas. Vamos. Ustedes les pueden. Ustedes les pueden. No se van a dejar ganar. Venga, venga. Señora, venga. Que ayude acá. Venga, ayude acá. Acá muerta gente. Venga. Jajaja. Dale, dale, dale. Venga, ayuda. Ven, ayuda. Venga acá, ayuda. Dale, dale. Uy, se pusieron más gente, se pusieron más gente. Dale, dale. Jajaja. Dale. Jala, te van a ganar. Te van a ganar. Elíben, ayuda. Y contigo, polencio, polencio. Vamos. Jala. No puedo, yo puedo. Ustedes pueden. Vamos. Gringa, salen por acá. Por este lado. Venga, para este lado. Por este lado. Porque acá va aquí. Ya se va a los dos. Venga, hermano. Dale, ahí está. Se reforzaron. Se reforzaron. Corre aquí. Jala, para este lado. Jala, para este lado. Me está llevando. Me está llevando. Me está. Me está. Me sube mucho. Dale, dale. Dale, dale. Ahí sale todo. Piri, piri. Dale, piri. Dale, acá la mano. Dale, para este lado, para allá. Para el que tú quieras. El duro, en el creo que se abre. Ahora si, eso, ahora si, solo, 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 solo. ¡Vamos, vamos! ¡No se nos van a llevar! No vale, no vale. ¡Más hombres hay allá! ¡Ustedes pueden! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Y solo te lo damos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Señores! 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 ¡Este juego no está hecho para ganar, sino para que ustedes se diviertan! ¡Un fuerte aplauso para ustedes! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bien! ¡Vamos para adentro! ¡Que vienen las mafias! ¿Salieron? ¿Se divirtieron? ¿Por qué? Porque es un momento donde los adultos también vuelven a hacer ruido. Y eso es lo más importante. Este show está hecho para eso. Para que ustedes se diviertan. ¡Un fuerte aplauso para todos ustedes! ¡Eh! Pensé que... Pensé que hay algunos que no pueden aplaudir porque están aplaudiendo así. Así aplauden porque está que le toren la mano, pero es parte del show. ¡Un fuerte aplauso para ustedes! ¡Bien! 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 Y si les pido aplausos como serían los aplausos... ¡Bien! 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 ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¿Qué color es? 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 ¡Los aplausos! 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 que se pare dos veces que se pare la bola mucha atención ¿Qué le pasa a Lupita? 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 ¿Van a tener que decirlo para immediately? Es para que me tire y me caiga dentro de la cabeza Tengo que calcular bien ¡Va! ¡Epa! Eh, eh, eh Oh, ya, ya Bien con los dos, bien con los dos Señora gringa Ay, no, perdón Al pomo No solamente me doyó a mí, también le doyó al niño ¿Estás bien? Esa es la culpa de la señora He dicho que en mi cabeza no hay unos cachos Yo les digo que se cubran Lo voy a hacer más fácil Estaba ya, lo voy a poner acá Ya más cerca Muy bien, 1, 2, 3 ¡Quema! ¡Epa! 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 Rápido, rápido, pero todos juntos ¡Vamos! Espérate un momentito, ahorita Le damos un abrazo Muy bien, ¿Listos? Al lento, primero comenzamos con el lento ¡Lento! ¡Rápido! Aplausos Aplausos ¡Listo! J蛋 ¡Lito,ito,ito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy fuerte aplauso para ellos! ¡Ahora sí chicos! ¡Si les gustó! ¡Regálame un fuerte aplauso! ¡Muy bien! ¿Ahora ya faltó? ¡No! No me había dado cuenta... ...pensé que había jugado por todo. ¡Y encima es mi vecina! ¡Diga hija! ¡Discúlpame! ¡No me había dado cuenta! No, no somos perfectos Por eso soy payaso Una más Vale, ya, 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 vamos Ya está, un fuerte aplauso para él Chicos, si les gustó Un fuerte aplauso Pero si les encantó ¡Una bulla! ¡Gracias! 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 ¡Estás jugando una foto que me da la cara! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Si bien que eres piñoso! ¡Llegó la realidad! ¡Gracias! ¡A golpear la cara! ¡Sí! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las todavía! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las todavía! ¡A las dos! ¡Vamos! ¡Sentaditos en los lloritos! ¡Sentaditos en los lloritos! ¡Las señoras piensan que palo sin uno! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las todavía! ¡Y a las dos! 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 Bueno, después de haber tirado la bombarde y caerle todo al filmador, viene el momento del capítulo de la quinta y la quinta y la quinta y la quinta. Ahora, señoras y señores, damas y caballeros, les invitamos a ponerse de pie, a ponerse de pie para poder cantar el cumpleaños feliz, con mucho amor y con mucho cariño. Así que los que consideran, se vendrán conmigo y cantaremos con mucho. Niños y niñas, chuecas y chuecos, acérdense, para poder cantar el cumpleaños feliz. Señores, vengan, vengan todos, vengan todos. A un banquito, por favor, por ahí se me pueden alcanzar un banquito rojo. Un banquito rojo. Un banquito rojo. Bien, ya, gracias. Muy bien, un banquito rojo. Gracias. Gracias, mamita. Tengo presente. Los que consideran, están aquí. Los que no, están sentados. Acá, déjalo, acá, déjalo. Mira, para que pueda cantar contigo el happy verde, vamos a poner por acá. ¿Te parece? Así te acompañas también a cantar el cumpleaños feliz. Muy bien. Señoras y señores, damas y caballeros, vamos a cantar el cumpleaños feliz con mucho cariño. Hermoso bebé, hoy ya te vamos a cantar tres añitos y vas a soplar la velita para que puedas pedir tu deseo con mucha fe. Así que, sin más preámbulos, vamos a cantarle el cumpleaños feliz con mucho amor y con mucho cariño. ¡Y suena así! Retrocedan y hagámoslo de nuevo. Es el cumpleaños del bebé, es el invitado y hay que hacerlo con más ganas. Señoras, señores, vamos, niños también. Al niño que grite más fuerte se va a llevar una torta más grande, por si acaso hay una sorpresa mucho más grande. Así que, a la una, a las dos y a las tres. ¡Gracias! 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 Vas a soplar tu velita y vas a pedir un deseo. Sopla a la una, a las dos y a las... de nuevo y a las... ¡Tres! ¡Bracias! Queremos quemar a la torta 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 Mordida 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 Ya bebé se quedaron por los dientes adentro Se quedaron los dientes de leche Se quedaron los dientes de leche ¿Mamá? Ahora siempre también va a tener que morder ese lado Así que mordida señora, si no muerde usted lo muerdo yo a usted Mordida 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 Se le quedó el pirsi Bueno Quiero que me digan bien fuerte ¿Cómo se llama el rey de la fiesta? Fabricio Todo bien fuerte Olé, 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 olé Fabricio Fabricio Olé, 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 olé Fabricio Fabricio Alabín Alabán Alabín Bomba Fabricio 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 Quiero decirte algo Que Dios te bendiga Que siga siendo el niño tan feliz que eres Mamita también a usted que Dios la bendiga Gracias por invitarme a esta hermosa fiesta Que lindo regalo tiene Bendiciones para ustedes y también para ustedes públicos Gracias por participar de este show y espero que les haya gustado Si les gustó regálame un fuerte aplauso Pero si les encantó regálame una bulla Limita No es que Dios te bendiga quien está haciendo ¡Ya! blade Vacuit Comenta Que avisamos ¡Adiós! 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 ¡Fabri! ¡Van! ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!